Modulatin glucosides de Niot. ¿Tienes la piel sensible? Este serum es para ti. Es un serum calmante, de acción rápida, que es lo que necesitamos cuando realmente tenemos un problema de piel sensible, apto para veganos y de textura muy ligera. Su larga lista de ingredientes harán que tu piel sensible se sienta muy cómoda. Solo destacaremos algunos de ellos para que puedas entender un poquito cómo funciona. Primero os hablaremos de los glucósidos bioactivos, que son los que intervienen para calmar la piel de inmediato y atacar a los activos irritantes a la vez que evitamos las rojeces causadas por la sensibilidad o irritaciones. También como componentes calmantes tenemos al bisabol, que está presente en la manzanilla de manera natural y el extracto de la fruta de la pimienta de Tasmania. Aparte, contamos con aminoácidos, glicerina y escualán que formarán el escudo protector de la piel para equilibrar la barrera hidrolipídica y mantenerla en buen estado y así asegurar una buena hidratación. Son conocidos como ingredientes idénticos a la piel. Como destacable, también en esta botellita contamos con la superóxido dismutasa, ya un clásico en NIOT, un antioxidante muy poderoso que mantiene las arrugas firmes. Puedes leer detenidamente toda su lista de ingredientes en nuestra ficha de producto bien detallado. ¿Qué beneficios tiene para la piel sensible modulatin glucosides? Pues nos hidrata y protege nuestra piel, evita el enrojecimiento ocasionado por irritaciones o rosácea. Conseguirás sentir una piel confortable sin irritaciones de ningún tipo, calma los picores y además su poder antiinflamatorio y curativo actúa de frente contra los eczemas y la rosácea, dos afecciones de la piel muy sufridas. Y si las sufres, sabes de qué estamos hablando. ¿Cómo debemos utilizarlo? Después de ácidos y tóknicos y serums acuosos y antes de aceites y cremas. Como más lo acerques a tu piel, muchísimo mejor. Si tienes una rutina con muchísimos ingredientes o más principios activos, intenta eliminar alguno de ellos durante algún tiempo mientras estés utilizando este tratamiento y así conseguiremos acercarlo más a la piel. La nueva fórmula para aliviar la piel sensible e irritada. Si tu piel no sufre de sensibilidad, no hace falta que utilices modulatin glucosides.